Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a enseñar cómo se juega al Plenus 2. Vale, es un juego en el cual, como en todos los juegos de este tipo, el jugador que más puntos tenga, pues es el que gana la partida. ¿Y cuándo termina la partida? En el momento en que un jugador logre tachar dos colores de su tabla. A cada jugador se le reparte una hojita de éstas. Y vamos a explicar el funcionamiento. Primero voy a explicar los dados, si os parece, y luego ya nos dedicamos más a la tabla del jugador a la hoja. Vale, pues el juego contiene estos dados. Son dados de seis caras, como podéis ver, el único que sólo está en número 2 del 1 al 5, porque la cara del 6 es el símbolo de interrogación, que es un comodín. El otro dado igual y el otro dado igual. Luego, estos tres dados, ¿vale? Que son los dados blancos, ¿vale? Tienen toda la misma cara. Tienen el amarillo, el verde, el rosa, el naranja, el azul y el negro, ¿vale? Que son los colores que tienen aquí, excepto como veis que el negro no aparece en la hoja, pero sí que aparece en el dado. Esto significa que el negro es el comodín, ¿vale? Y luego tenemos un dado marrón en el cual tiene, pues, sus caras, que vamos a llamarle que es el dado especial y que tiene unos dibujos en sus caras, como un corazón, dos estrellas, una bomba. Esto indica una fila y esto lo que llama un bloque completo el juego. Explicaremos más adelante cómo funciona. Vale. Bueno, se le reparte a cada jugador un rotulador que viene dentro del juego. Una hojita, como hemos comentado, y elegimos quién es el jugador activo, ¿vale? O el jugador inicial. El jugador inicial es el que empezará tirando todos los dados. El resto de los jugadores se consideran pasivos. La única condición que pone nada más empezar todos los jugadores es que la primera combinación que escojamos, ¿vale? Tendremos que empezar desde la columna H. Por ejemplo, yo tiro los dados, el jugador activo soy yo, tiro los dados y ha salido esta combinación. Bueno, vamos a cambiarlo para hacer un poquito trampa, ¿vale? Ha salido esta combinación. Ahora, el jugador activo es el primero en elegir. Por ejemplo, el jugador activo, imaginaros que elige el 2 verde. ¿Por qué? Porque ya hay un verde que empieza en la columna y tenemos dos casillas. Tenemos que elegir la combinación que nosotros podamos tachar. Si, por ejemplo, cogemos el 5 verde y luego solo tachamos dos casillas, no se puede. Hay que elegir el número exacto de casillas que tengamos. Si no nos convence o no podemos tachar ninguna de estas combinaciones, podríamos elegir el dado marrón. Si tampoco nos convence el lado marrón, podríamos pasar en este turno y no tachar ninguna casilla ni hacer nada. ¿Vale? Durante las tres primeras tiradas, o vamos a llamarle ronda como la llama el juego, el jugador activo y los jugadores pasivos comparten los dados. Es decir, que la combinación que elija el jugador activo no se quitaría de la mesa. ¿Vale? Y se dejaría el resto para que elija los jugadores esas combinaciones. A partir de la ronda 4, ya sí que el jugador activo al jugar retira esa combinación para que nadie pueda utilizarla en la combinación que él ha elegido. Y dejaría esa elección de combinación para el resto de jugadores. ¿Vale? Luego, a partir de las siguientes tiradas, las casillas que nosotros tachemos tienen que ser adyacentes a casillas ya tachadas. Si yo he empezado tachando el 2 verde, la siguiente combinación que yo elija tendría que ser rojo, azul u amarillo, porque son los colores que yo tengo adyacentes. Y luego ya la numeración. Como he dicho, no podemos elegir el 5 verde porque solo tenemos dos casillas, pero sí que podría elegir el 1 verde. ¿Vale? De más no puedo elegir porque no puedo tachar, pero sí que puedo elegir la cantidad de menos y tachar solo una casilla. ¿Vale? Eso sí que se puede, se elige. ¿Vale? Vamos a hacer una tirada de ejemplo como podáis, para que podáis ver. Ha salido esta. ¿Vale? Y por ejemplo, jugador activo, elegiría el 4 azul y tacharía el 4 azul, empezando por la H. Como podéis ver, como empieza por la H, he elegido esta combinación. Luego, la siguiente combinación, imaginaros que vuelve a tirar los dados y ya elige el jugador activo, le toca, bueno, toca elegir a él y él en este caso elegiría el 4 naranja porque tiene aquí el color naranja y es adyacente a casillas ya tachadas. Como he dicho, cuando ya empezamos, a partir de ahí ya tienes que tachar adyacentes a la casilla ya tachada. Pues en este caso, elegiría el 4 naranja y continuaría por aquí. Como podéis ver, esta casilla está adyacente a una casilla azul que ya estaba tachada. Entonces, ¿puedo tacharla? ¿Vale? Pues eso es el funcionamiento básico del juego. ¿Vale? Vas eligiendo combinaciones, etcétera. ¿Vale? Vamos a explicar los comodines. Si yo elijo, por ejemplo, este comodín, imaginaros que yo elijo este. Bueno, imagínate que esto es amarillo. Y elijo, yo puedo elegir el número del 1 al 5. Ojo, del 1 al 5. El 6 en este juego no existe. Solo existen casillas, pero para eso es el dado marrón que ya explicaremos más adelante. Cómo podemos tachar las casillas de los colores que tienen 6 casillas. ¿Vale? El del 1 al 5, por ejemplo, yo elegiría en este caso 4 amarillo. Entonces, yo podría utilizar para tachar estas casillas. 4 amarillo. Elijo el 4 amarillo. Pero, como he utilizado un comodín, tendría que tachar una casilla de comodín. Todos los jugadores, empezamos en nuestra hoja con 6 comodines. Según vamos a utilizando los comodines, vamos tachándolos. Yo recomiendo que los guardéis más o menos para mitad de partida o para el final porque posiblemente os hagan más falta y no lo gastéis a lo loco desde el principio. ¿Vale? Esto es el uso de los comodines. Luego, si yo elijo de color, imagínate que elijo este. ¿Vale? Y elijo el 4 verde. ¿Vale? Y tacho 4 verde. Bueno, no voy a elegir, por ejemplo, para no liaros. Imagínate que esto es un 2. 2 amarillo. Y tacharía esto. ¿Vale? Como he tachado, he utilizado un comodín, que es la X también, tacharía el comodín. Recordar que los comodines son las X negras y los interrogantes del dado numérico. ¿Vale? Yo puedo elegir el color o puedo elegir la numeración. Y la numeración es de 1 al 5 y el color, pues el color del juego que hay. Que está el verde, el amarillo, el azul, el rojo o rosa y el naranja. ¿Vale? Eso es como funcionan los de los dados y los comodines. ¿Vale? Luego tenemos el dado marrón. ¿Vale? El dado marrón funciona de la siguiente manera. Si sale, si tú te decides, imagínate que esa estrategia no me interesa ninguno, pero no me interesa ninguna de estas combinaciones, pues elegí el dado marrón y sale un corazón. ¿Qué haces en el caso del corazón? Vale, pues en el caso del corazón, cogemos el corazón y redondeamos el corazón que tengamos disponible. En este caso, como acabo de empezar, tengo el 1. Si vuelvo a elegir en un futuro otro corazón, haría un círculo en el corazón número 2. Si vuelvo en un futuro a coger otro corazón, pues ya sería en el corazón número 3. Ese es el funcionamiento de los corazones. ¿Vale? Ir haciendo circulitos en tal... Y ahora explicaremos cómo funcionan los corazones un poquito más adelante. ¿Y para qué sirven? ¿Esto qué significa? Esto significa tachar una línea completa. ¿Vale? Digo, 3 casillas de una línea. Esto quiere decir que yo puedo tachar en una misma línea hasta 3 casillas, siempre adyacentes a unas casillas ya tachadas. Por ejemplo, y no hace falta que sean del mismo color, pueden ser de diferente color. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo tachar, pues, esta casilla y estas dos. ¿Vale? Pero están en la misma línea y están adyacentes a unas casillas ya tachadas. Pues, eso es válido. O puedo tachar, por ejemplo, imaginaros, está una aquí y dos aquí. ¿Vale? En la misma línea y están adyacentes a casillas ya tachadas. No hace falta que sean seguidas. Puede ser una aquí y dos aquí. O las tres seguidas pueden ser también. Imaginaros que puedo tachar estas tres seguidas también. ¿Vale? Como vosotros veáis y como vosotros lleveis vuestra estrategia. Luego tenemos la bomba. ¿Vale? Que es este. La bomba es, me permite tachar hasta cuatro casillas siempre y cuando sea máximo un 2x2. Esto quiere decir que lo que tendría que tachar es un cuadrado, como mucho. Puedo tachar tres, puedo tachar dos, puedo tachar una o puedo tachar las cuatro. Pero tiene que ser como máximo hasta cuatro casillas, un 2x2. Por ejemplo, como veis aquí, yo puedo tachar, yo si utilizo el dado de la bomba, puedo tachar estas casillas. ¿Vale? Pues, como puedo tachar hasta cuatro casillas, solo voy a tachar tres. No hace falta tachar las cuatro, tacharía estas tres. Es un 2x2. ¿Vale? Como máximo lo que puedes hacer. Puedo tachar una, sinceramente. Imaginaros aquí que tengo esta combinación, quiero tachar solo esta. Pues tacho solo esta. ¿Vale? Pero es desperdicial realmente este dado. Pensadlo bien cuando lo vayas a utilizar, si tenéis una combinación buena, un combo, para obtener un beneficio. Que ahora veréis como se obtienen beneficios. ¿Vale? Pues esto, ¿cómo funciona la bomba? Esto es tachar hasta dos estrellas que estén adyacentes a casillas tachadas. Por ejemplo, ¿veis estas estrellas? ¿Vale? Pues yo puedo tachar dos estrellas que estén adyacentes a casillas ya tachadas. Por ejemplo, aquí tenemos una que está adyacente a la azul, tachada. Y aquí tenemos una roja que está adyacente a la verde tachada. ¿Vale? Eso es tachar hasta dos estrellas en casillas adyacentes. Y por último, tenemos el bloque completo. El bloque completo es tachar un color completo que nosotros elijamos. De una adyacente, como siempre, a las casillas ya que tengamos tachadas. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿veis este que está aquí? Este verde, este verde que está adyacente al naranja tachado. Pues yo puedo decir, cojo esto para tachar todo el bloque verde que tengo aquí y lo tacho completo. ¿Vale? Una cosa muy importante, cada vez que utilicemos este dado, el dado marrón, tendremos que tachar el dado que tengamos activo y disponible. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos nosotros dados? Porque ahora mismo estos dados no están disponibles. Cuando están disponibles es cuando tienen el círculo. ¿Vale? Y diréis vosotros, ¿cómo se consiguen? Pues se consiguen tachando, aquí tenemos en casillas que tienen dados marrones. ¿Vale? En el momento que yo tache una casilla de un dado marrón, por ejemplo esta, ¿vale? Pues pondría un círculo al dado marrón para indicar que tengo otro dado marrón disponible. Es decir, que puedo utilizar esto. Repito, cada vez que utilicemos un dado marrón tendremos que tachar dados marrones disponibles. Mientras que no tengamos dados disponibles no podemos utilizar el dado marrón. Esto es el funcionamiento de los dados. Como veis, son muy sencillitos y no tiene más. Ahora, cuando completamos una columna, ¿vale? Vemos aquí de la A a la O, ¿vale? Imaginaros que yo completo la J. Digo en alto, señores, he completado la columna J. Pues el primer jugador que la completa hace un círculo sobre la puntuación que hay en la primera casilla. El resto de jugadores tienen que tacharla. ¿Vale? Imaginaros que otro jugador hace la K. Y yo no. Pues yo tacharía la K. A partir de ahora, todos los jugadores que completen la J, la única opción que tienen para hacer es la segunda. Y eso la pueden hacer todos los jugadores. Excepto el primero que ya se ha llevado el premio de la primera combinación. ¿Vale? Repito. Cuando un jugador completa una columna, lo dicen alto. En este ejemplo he puesto que he completado la J. ¿Vale? Lo dice, señores, he completado la J. Hace un círculo. En la primera puntuación que se lleva en los dos puntos. Y el resto de jugadores lo tachan. Si dos jugadores coinciden en la misma ronda que hacen a la vez la misma columna, los dos se llevan los puntos. Los dos pondrían un círculo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y el resto de jugadores ya solo podrían, cuando vayan completando ellos su columna, harían el círculo en la segunda puntuación que la tiene debajo. Que como vives es menos puntuación. ¿Vale? Ahora aquí viene lo de los corazones. Vamos a explicar antes lo de los corazones. Se consiguen con el dado o, bueno, cuando completemos filas conseguiremos también dados. ¿Vale? Los corazones, cuando nosotros completamos una columna, si tenemos un corazón en círculo, tenemos que mirar que mayor puntuación tengamos en círculo. En este caso tenemos un 1. ¿Vale? Pues, como hemos completado la J, pondríamos aquí la puntuación que teníamos. Pues tenemos aquí un 1, pues ponemos aquí un 1. ¿Vale? Si imaginaros que yo tengo dos corazones y completo, imaginaros la F, ¿vale? Vamos a poner así completa. Imagínate que ya la ha hecho un jugador. Yo haría la segunda puntuación, porque la acabo de terminar, pero pondría aquí también dos puntos. ¿Vale? Porque tengo aquí el corazón hecho. Pues esto es el funcionamiento de las columnas cuando se completan y los corazones. Ahora vamos a ver las filas. Cuando yo completo una fila, pasa lo mismo que las columnas. Yo puedo completar las filas. Imaginaos que completo la primera. Pues me llevaría aquí en la cajita, porque es el dado marrón. ¿Vale? Por ejemplo, yo pongo el circulito en el dado marrón y me haría eso. Y tiene la misma función, que si os dais cuenta, que es lo de la columna. ¿Vale? Y luego, cuando termina la partida, cuando termina la partida, la partida termina cuando un jugador completa dos colores. Imaginaos que un jugador completa todo el color amarillo, lo diría en alto. Imagínate que yo, por casualidad, he completado todo el color amarillo y diría, señores, he completado el color amarillo. Amarillo. ¿Vale? Pues me pondría un círculo en la primera puntuación, que son cinco puntos, y el resto de jugadores tendrían que tacharlo. Ya los siguientes jugadores que terminen de completar el color, salían el círculo en los tres puntos. ¿Vale? Si varios jugadores coinciden terminando el mismo color a la misma vez, pues los dos harían también el círculo. Lo mismo que antes, con la puntuación. Imaginaros que este jugador, pues, termina también el color rojo. ¿Vale? Como es el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto que lo ha hecho, se pondría en la puntuación menor, que es en la tres, un círculo, pero como ya ha completado dos colores, se termina la partida. En este momento, los jugadores lo que tienen que hacer es empezar a contar sus puntos. Como podéis ver aquí, que pone bonus. ¿Bonus qué es? Pues los puntos que hayamos conseguido en los colores. En este caso son cinco y tres, son ocho. ¿Vale? De la A a la O. Pues tenemos que sumar todos los puntos que hayamos conseguido de la A a la O. Por ejemplo, en este caso serían dos y uno son tres. Entonces, ¿de la P a la V? Pues tenemos que conseguir, imaginaos yo que sé que he conseguido también puntos aquí, de aquí, de tal. Pues conseguiría de la P a la V esta puntuación. ¿Corazones? Pues sumamos los corazones que hemos conseguido, los puntos que hemos conseguido los corazones. Pues dos y una son tres. Entonces, esto es, comodines que no hayamos utilizado. Pues un punto por cada comodín que no hayamos utilizado. En este caso son cuatro puntos, porque hay cuatro comodines que yo no he utilizado. Dados marrones que disponemos y no hayamos utilizado. Pues nos da dos puntos por cada dado marrón disponible que no hayamos utilizado. En esta ocasión, como no he utilizado dos, son cuatro puntos. Y luego, por cada estrella no tachada, ¿vale? Tendríamos que contarlas. Nos restaría por cada estrella dos puntos. Pues en este caso serían dos, que yo vea, dos, cuatro, seis, 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 veo seis. Pues nos restaría seis puntos, ¿vale? Y ya sumaríamos en total todos los puntos. Dieciséis, dieciocho, veintidós, vamos, veintiséis. Y veinte puntos, ¿vale? Entonces, aquí estaría la puntuación total, mira, que serían veinte puntos. Todos los jugadores enseñarían los puntos a mostrar. Y el jugador que más puntos tenga, pues es el que ha ganado la partida. Y nada, y este es el Plenus 2. Y espero que os haya sido fácil. Haremos una partida para que veáis su funcionamiento muy sencillito. Se le coge el ritmo rápido. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo.